Las monedas se desplomaron después de que el Banco Central apoyó la devaluación de la moneda. El lunes 29 de febrero fue el día extra de trading del año bisiesto y las noticias no fueron buenas para China. A pesar de que el gobernador del Banco Central, Zhou Chaochuan, declaró que no había motivos para una fuerte devaluación del yuan, la moneda alcanzó su nivel más bajo en tres semanas. El lunes, el Banco Popular de China devaluó el yuan por quinta vez y el dólar frente a la moneda china llegó a 6.54.90. El yuan cayó casi 1% frente al dólar en las últimas dos semanas. Los mercados parecen haber disfrutado del optimismo de las autoridades chinas en relación a las variables fundamentales de la moneda. Gigant comentó, el tipo de cambio va a reflejarse más en sus variables fundamentalistas que en las especulaciones del mercado. Las negociaciones de la reunión del G20 en Shanghái reconocieron que las autoridades chinas estaban seguras con respecto a la salud general de la economía. El ministro de Finanzas chino y el gobernador del Banco Central están tratando de calmar el nerviosismo en torno a la desaceleración de la economía nacional. La atención de los inversores está centrada ahora en la convocatoria del Congreso Nacional del Pueblo el 5 de marzo. Las discusiones deliberarán el plan quinquenal para el país y deben indicar la rapidez y la urgencia de las reformas en China. El lunes, el índice compuesto de Shanghái cerró en 2,9% a la baja en comparación con la jornada anterior y el Shenzhen Composite cerró la sesión del día 29 con una caída de 5,4%. Andus Nicolason de IG Markets dijo, Con la publicación de una serie de datos en todo el mundo, los mercados tendrán una semana volátil que debe pesar más sobre las expectativas de crecimiento. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones sobre cómo esos eventos afectarán a los mercados. Hasta luego. ¡Gracias!